Amigo de verdad a un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad. Que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Amigo de verdad. Todos se preguntan, ¿Dónde el mundo va a parar? Quiero yo gritar sin miedo, que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón. Su nombre es Jesús, Amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Amigo de verdad. Y Jesús, 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 es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Amigo de verdad. Jesús, 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 es verdadero y fiel, amigo de verdad. Amigo de verdad. Amigo de verdad. Amigo de verdad. muy buenas noches lo que están viendo hoy gracias por conectarse y estar con nosotros hoy en nuestra programación reconnect donde tú te puedes conectar con jesús lo que están en facebook bienvenidos lo que están en youtube también bienvenidos ahora recuerden tres cositas número 1 pongan sus peticiones no importa cuál sea nosotros creemos que en dios hay poder pongan ahí su petición y vamos a orar por ellas porque creemos que en la oración dios nos escucha y en dios hay poder número 2 compartan por favor compartan la transmisión si están en facebook pongan share si están en youtube compartan para que otros también puedan recibir la bendición de la palabra de dios y último número 3 por favor pongan ahí en qué lugar no se están viendo por favor si están ahí en wordpress ponga estoy en wordpress si están en maryland pongan maryland si están en puerto rico si están en el salvador donde sea pongan ahí yo estoy en este lugar viendo porque queremos con este conocer a nuestra audiencia muy bien ahora sí vamos a entrar en la palabra de dios listos vamos el tema de hoy se titula también se titula a los pies de jesús qué lindo es saber que podemos estar dígalo conmigo a los pies de jesús el mejor lugar del mundo es estar a los pies de jesús ahora también vayan conmigo a mateo 15 versículo 29 ahí donde están hablan sus biblias mateo 15 29 en adelante dice lo siguiente pasó jesús de ahí y vino junto al mar de galilea y subiendo al monte se sentó ahí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron en qué lugar y los pusieron a los pies de jesús y él lo sanó porque hay poder en jesús ahora dice el texto dice la historia dice la biblia dice la sagrada escritura que se le acercó a jesús cuánta gente un poquito dice la biblia se le acercó mucha gente y esta frase de mucha gente de multitudes vamos a notar que era algo muy consistente en la vida de jesús donde quiera que él estaba siempre había mucha gente donde quiera que estaba jesús había multitudes y aquí en la historia mucha gente quería estar con jesús mucha gente quería estar en su presencia mucha gente anhelaba estar donde estaba jesús donde quiera que él iba la gente venía para estar con él la gente tenía un gran deseo un gran anhelo estar con jesús ahora vamos a insertar una palabra intencional importante porque esta historia tiene que ver con la alimentación de cuatro mil personas gente que tenía hambre del pan material pero déjenme someter es la idea que la gente tenía hambre por jesús la gente que tenía hambre por el pan material la gente tenía que está la palabra la gente tenía hambre por jesús la gente tenía hambre de Jesús. La gente tenía hambre de estar en su presencia. La gente tenía hambre de ser sanada. La gente tenía hambre de poder sentir su paz de Dios. La gente tenía hambre de poder tener sus alabanzas en su corazón. La gente tenía hambre de esperanza. La gente tenía hambre del poder de Jesús. La gente tenía hambre de Jesús. La palabra hambre es sinónimo a deseo. La palabra hambre es sinónimo a necesidad. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos deseos y por lo tanto todos necesitamos de Jesús. Hoy en día hay mucha gente ahora con tantas opciones de predicaciones, de programas, tanto en la red social y en la media, que la gente tiene hambre de Jesús. Ahora recuerden lo que la Biblia dice. No lo dice el pastor. No lo digo yo. No lo dice una iglesia. Lo dice la Biblia. El hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que proceda, ¿de qué lugar? De la boca de Dios. Hoy en día lo que tú sientes, ese vacío en tu corazón, eso es el hambre que sientes que el Espíritu Santo quiere saciar en tu vida. La gente tenía hambre de Jesús y esa hambre, ese deseo, esa necesidad, ese vacío, solamente lo puede suplir Jesús. Ahora la historia también dice que a Jesús le trajeron cojos, ciegos, mudos y qué más? Y mancos. Obviamente los cojos son los que no pueden caminar, los ciegos son los que no pueden ver, los mudos son los que no pueden hablar y los mancos son la gente doblada. Pero es interesante cuando estudiamos un poquito más esta palabra mancos, encontramos que en Mateo 18 8 la palabra mancos también se repite. Y cuando se repite esa palabra lo usa referencia como esta. Noten y escuchen bien. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida, cojo o qué cosa, o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. La palabra para manco en griego da la connotación que es cortar una de las extremidades, del cuerpo. Es decir que a los mancos, algunos entienden que cuando a Jesús le trajeron los mancos, eran gente que habían perdido una extremidad. La mano o el brazo o el pie. Y cuando esta gente fueron traídos a los pies de Jesús, aquella gente que había perdido una mano o un brazo o un pie o los pies o las manos, Jesús les restauró lo que habían perdido. Lo voy a repetir por si acaso no lo he entendido bien. Si alguien perdió un brazo o una mano, Jesús lo regresó. Volvió a tener la mano que había perdido. Y la razón por la cual traigo este aspecto o esta información importante es para que entendamos lo siguiente, que para Dios no hay nada imposible. Si alguien ha perdido algo, lo podemos volver a tener en Jesús. Y eso incluye también la muerte. Si tenemos un ser querido que ha muerto, en Jesús hay esperanza. Porque esta parte de la historia me deja saber a mí, Federico Rebollo, me deja saber a mí que para Dios no hay nada imposible. Él lo puede todo. Y que estás viendo hoy, amigo, ten en mente que tú estás pensando los problemas que tienes y no sabes cómo salir. ¿Y qué va a pasar? Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Ahora dice el texto, la historia, que también a Jesús, aparte de los cojos, de los mudos, de los ciegos y de los mancos, le trajeron otros muchos enfermos. Enfermos de diferentes niveles, gente más grave que otra, diferentes tipos de enfermedades, diferentes situaciones, diferentes necesidades. El punto es que todo era diferente. Pero aunque todo era diferente, la solución era la misma. La solución siempre ha sido y siempre será Jesús. No importa, ahora no digo que importa el problema, sino o tu problema o mi problema. No importa qué tipo de problema tengamos. No importa cuán grande sea el problema. No importa la diversidad o diferentes problemas que tengamos. La solución es Jesús. Nosotros podemos acudir a él. Nosotros podemos ir a Jesús y encontrar que aunque esté en problemas, él me da paz. Aunque tenga hambre, él me puede suplir mi necesidad. Si me falta dinero o trabajo, Dios estará conmigo. Lo que entiendo en la Biblia es que no importa cuántos problemas o enfermedades haya, Jesús sigue siendo la solución. Aunque esta historia ocurrió dos mil años atrás, aunque en la Biblia hay historias que ocurrieron cuatro mil años atrás, ese Dios del pasado sigue siendo el Dios del presente y también del futuro. Dios lo puede hacer porque él es la solución. Ahora, los cojos, los mudos, los ciegos y los mancos y los otros enfermos, ¿a qué lugar les trajeron? Dice la Biblia, y los trajeron a los pies de Jesús. Si estás triste hoy, ven a los pies de Jesús. Si estás desanimado, ven a los pies de Jesús. Si estás en depresión, ven a los pies de Jesús. Si estás en necesidad, ven a los pies de Jesús. Si tienes algún familiar enfermo en el hospital entubado, ven a los pies de Jesús. Si tú tienes un amigo o un familiar que ha muerto, ven a los pies de Jesús. Si no tienes trabajo y no tienes dinero y no sabes cómo vas a pagar la renta, ven a los pies de Jesús. Porque en los pies de Jesús hay esperanza. La gente, la multitud, trajo a sus enfermos a los pies de Jesús porque sabían que él tenía poder. Y hoy, amigo, amiga que estás viendo, quiero que entiendas que en Jesús hay poder. Que en Jesús hay autoridad. Que lo que él dice se hace. Que él está en control de todas las cosas. Y él está en control de este mundo y del futuro. Recuerda bien que Dios y en sus pies nosotros tenemos salvación. Versículo número 31. Dice lo siguiente. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Dice la Biblia que la gente glorificaba a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿por qué será que la gente glorificaba a Dios? Es porque ellos habían visto que Jesús les sanó. Ellos habían visto que Jesús hizo milagros. Ellos habían visto que en Jesús hay poder. Y por lo tanto, como ellos vieron, glorificaron a Dios. Glorificar a Dios significa que yo le doy gracias a Dios. Que mi vida le glorifica a Él. Mi vida es una vida de agradecimiento a Dios. Porque yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es Jesús. Yo sé quién es el Espíritu Santo. Yo sé que Dios está conmigo. Y como Él está conmigo, lo tengo todo. Y yo vivo mi vida dándole a Dios la gloria. Yo vivo mi vida dándole a Dios gracias. Porque Él está a mi lado y jamás te va a desamparar. Los que viven glorificando a Dios viven alegres, viven en paz, viven gozosos, viven felices. No debemos estar amargados, ni deprimidos, ni desanimados, ni frustrados. Porque yo, tú, nosotros creemos que hay un Dios poderoso. Y hay que vivir una vida dándole a Dios la gracias y la gloria. Pero esta gente en la Biblia glorificaban al Dios. ¿A qué Dios? Dice el texto. Glorificaban al Dios de Israel. Qué interesante que la Biblia puso intencionalmente esa parte al Dios de Israel. ¿No hubiera sido suficiente que digan glorificaban a Dios? ¿Cómo que glorificaban al Dios de Israel? Es porque el énfasis está para el lector y para la audiencia que entendamos que esta gente glorificaba al Dios de Israel. En otras palabras, esta gente, la audiencia que Jesús alimentó, no eran judíos. Eran gentiles. Ahora, esto es importante porque en Mateo 8, 28, encontramos la historia del endemoniado de los gadarenos. Y que esa historia de los endemoniados de los gadarenos ocurrieron en Decapolis, donde todos eran gentiles. Ahora, recuerden bien esa historia. Cuando Jesús sana, o Jesús va a sanar al endemoniado, los demonios, que era la legión, dicen Jesús. No dicen, no lo saques de él. Los demonios dicen, no nos saques de esta región. Porque ellos querían la región, no la persona. Nos importaba más a los demonios la región que la persona. Y ahora lo siguiente dice que cuando Jesús les sanó y les dio permiso a los demonios irse a los cerdos y después se cayeron por el precipicio, el abismo. Cuando este hombre fue sanado poderosamente por Jesús, la gente vio lo que ocurrió y vinieron. Y cuando vinieron y vieron al hombre que ahora estaba vestido, que estaba desnudo y en su cabal juicio, la gente dijo, amén, gloria a Dios Jesús, gracias por fin. ¿Qué dijo la gente? La gente se molestó y tuvieron miedo y le dijeron a Jesús que se vaya. Y Jesús se va a ir. Y antes que se vaya, el hombre que fue sanado dice, Jesús, por favor, me quiero ir contigo. Pero Jesús dijo, no. Te vas a quedar aquí. ¿En qué lugar? En Decapolis. ¿En qué lugar? En esta región. Y cuéntale a todos lo que yo he hecho contigo. La gente le dijo a Jesús que se vaya. Ahora cuando Jesús se va, este hombre le cuenta a Decapolis, las diez ciudades de este lugar, de los gentiles, les cuenta a todo lo que Jesús había hecho en su vida. Y ahora Jesús regresa mucho tiempo después a este lugar, Decapolis, la misma gente que le había hecho a Jesús que se vaya. Ahora esta gente, la misma gente, le trae a Jesús sus cojos, sus ciegos, sus mudos, sus mancos y muchos otros enfermos. Ahora le traen a Jesús y glorifican a quién? Al Dios de Israel, porque ellos habían escuchado el testimonio de cuántas personas? De uno. Un solo testimonio. Un solo milagro. Fue suficiente para que otros conozcan que hay un Dios en Israel. Oh amigo, no puedo expresarlo más de lo que voy a decir. Cuenta a los demás cuán grande es Dios en tu vida. No importa lo que sea para, aunque tú creas que es significante o pequeño, dile a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntalos, para que la gente entienda que alabar a Dios, servirle a Jesús, no es una teoría. Es algo real, auténtico, genuino, que Dios realmente existe. No solamente en un libro, sino en mi vida. La gente necesita saber de ti cuán grande, cuán bueno, cuán justo, cuán amoroso, cuán perdonador es Dios con nosotros. Y así la gente va a entender que hay un Dios real y un Dios de amor. Cuéntales tu testimonio. Y este hombre contó su testimonio de tal manera que cuando Jesús regresó, hubo una multitud esperando a Jesús. Versículo número 32 dice lo siguiente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión. Dígalo conmigo. ¿Tengo qué cosa? Compasión. Muy bien. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunos no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Dice la Biblia que Jesús tenía compasión. Y tú que estás viendo y escuchando en esta noche, quiero que sepas que Jesús tiene compasión. Él tiene compasión de ti. Es decir, que Él se compadece. Él sabe, Él comprende, Él entiende tus sentimientos. Lo que estás sintiendo últimamente, lo que sentiste esta mañana, lo que sentiste antes de ver la predicación, lo que sentiste ayer o esta semana, Él lo siente, Él lo sabe, Él lo comprende y Él lo entiende. Él conoce, comprende y entiende tus lágrimas. Él lo sabe y se compadece. Tenemos que entender que Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. No es porque Él sea o sea malo. Dios es bueno. Dios es amor. Nosotros somos malos. Nosotros no somos dignos. Pero a pesar que no somos dignos y no somos buenos y no lo merecemos, Él lo hace. No por obligación, sino por compasión. Dios tiene compasión con nosotros. Y la manera que Él demostró su compasión es lo siguiente. En la historia, la gente no tenía que comer. La gente ya tenía tres días con Jesús. No habían comido. Es más, estaban en el desierto, durmiendo al aire libre. Y encontramos que en la historia, en ningún momento, si notamos bien, en ningún momento la gente le pide a Jesús, tengo hambre. En ningún momento encontramos que alguien le mandó un texto a Jesús, mira, nos falta comida. O alguien mandó una carta o un imán para quejarse. Nadie dijo nada. Y aunque la gente no dijo nada y la gente tenía necesidad y hambre, antes que la gente le dijo a Jesús el problema, Jesús ya lo sabía. No solamente eso, no solamente Jesús ya sabía, antes que ellos pidieron, Jesús ya tenía la solución. En otras palabras, escuchen bien. Dios ya conoce tus problemas. Dios ya sabe tus necesidades. Dios ya sabe tus angustias. Dios ya lo sabe todo. Y no solamente lo sabe, Él ya tiene la solución. Es decir, no me debo estresar. No me debo deprimir por algo que ya tiene respuesta. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que te estás estresando por algo que ya tiene solución? O sea, ¿por qué me voy a estresar y deprimir y faltar el sueño? Porque no sé qué hacer, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Y como mi vida está en la mano de Dios, yo no me debo desesperar. Porque Él ya lo conoce, Él ya lo sabe y Él ya tiene la solución. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Aquí lo decimos preguntando, ¿verdad? Una pregunta elocuente. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y dice, hola Jesús, le dijo, ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron, siete y dos pececitos. Los discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, pero estamos en el desierto. Mira cuánta gente, hay cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo nosotros en el desierto vamos a poder saciar a esta gente? O sea, preguntas correctas, legítimas, correctas. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo triste es que este milagro que Jesús va a hacer y que hizo, no fue la primera vez. Anteriormente Jesús lo hizo en Bethsaida con los judíos, con cinco mil hombres, sin contar la mujer y los niños. Es decir, que ese milagro que Jesús hizo anteriormente, había más personas. Es más, había menos pan. Porque por lo menos aquí había siete, había, en la otra historia había cinco. Y ahora Jesús hace ese milagro anteriormente, ellos lo sabían, lo habían experimentado, lo habían visto, eran testigos del milagro de Jesús. Y ahora tienen la valentía de preguntar a Jesús, ¿y qué vamos a hacer? Lo triste es, escuchan lo siguiente. Lo triste es olvidarse que lo que Dios hizo antes, pensar que no lo puede hacer hoy. Por favor, amigos, no pensemos que lo que Dios hizo ayer, no lo puede hacer hoy. Nuestro Dios es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Dios lo puede hacer todo. Y si ayer Él abrió el Mar Rojo, hoy también lo puede hacer. Nuestro Dios sigue siendo el Dios de los milagros. Ahora Jesús le pregunta, ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes tienes? ¿Y cuál es la respuesta? Tengo siete panes y dos pececitos. Ah, qué negativos somos, ah. Es que nos enfocamos siempre en lo que no tenemos. Ah, tenemos poquito. Pero lo que tú tienes y tú piensas que es poquito, para Dios es suficiente. Lo voy a repetir. Lo que tú piensas que es poco o insignificante, Dios lo puede bendecir. Dale a Dios lo que tienes y Él lo va a multiplicar. Le trajeron a Jesús siete panes y dos peces. Porque la matemática de Dios es totalmente diferente a la de nosotros. Lo que tú le entregas a Dios, Él lo multiplica. El problema es, como tú no le das a Dios o no le devuelves a Dios, Dios no lo puede multiplicar. Tú piensas, ay, pero ¿por qué me falta? Ah, pero ¿por qué no puedo? Si ellos no le hubieran trajido a Jesús el pan y los peces, ¿dónde hubiera estado el milagro? Es decir, amigo que estás escuchando, démosle a Dios lo que tenemos. Aunque tú pienses que es poco, Dios aún lo puede usar y lo puede multiplicar. Ven a Dios con lo que tienes y Él te va a bendecir. Confía en Él. Confía en Dios. Y Él te va a bendecir con mucho más. Versículo 36. Para terminar dice, Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias y los partió. Y les dio a sus discípulos, y los discípulos les dio a la multitud. Primeramente, Dios dijo, gracias. Aunque había necesidad, dio gracias. Aunque había un problema, dio gracias. Porque nosotros debemos dar las gracias a Dios todo el tiempo. Ahora, el milagro, cuando Jesús dijo gracias, el milagro aún todavía no había ocurrido. Pero ya encontramos a Jesús dándole gracias. Porque el justo vivirá por la fe. Yo confío que cuando yo hablo, cuando yo oro, Dios me está escuchando. Yo doy gracias anticipadamente porque yo sé que Dios va a responder. Yo doy gracias anticipadamente porque yo sé que Dios va a actuar. Yo doy gracias anticipadamente porque yo sé que Dios se va a manifestar. Yo doy gracias a Dios anteriormente porque yo confío que cuando yo hablo a Dios, Él me escucha y Él va a hacer su voluntad y Él es bueno. Yo doy gracias. Ahora, dice la Biblia que Jesús le entregó el pan a sus discípulos. Noten el orden, la secuencia. Jesús da gracias, nos parte y le da ahora a sus discípulos. Y los discípulos le dan a la multitud. No es que Jesús directamente le entrega a la multitud el pan. Sino Jesús los otorga, le da la responsabilidad a los discípulos darles a la multitud el pan. En otras palabras, nosotros, hermanos, amigos, cristianos, seguidores, de la fe, familia. Está en nosotros la responsabilidad de dar a otros lo que Dios nos da a nosotros. De compartirlo. De gracia recibimos y de gracia damos. Está en nosotros alimentar a la gente. Está en nosotros dar a los demás. Está en nosotros bendecir a los que necesitan. No debemos retenerlo. No digamos no. Sino que seamos gente fácil y sencilla de poder dar a la multitud. El texto dice que todos comieron. Versículo 37, 38. Y comieron todos y se saciaron. Oh, querido. Todo aquel que viene a Jesús tendrá pan. Lo voy a repetir. Todo aquel que viene a Jesús tendrá pan y será saciado. Amigo que estás viendo, estás escuchando hoy. Quiero que entiendas que cualquier necesidad que tengas en Jesús puede ser saciado. Pero ven a Jesús. Miembro de iglesia, no miembro de iglesia, cristiano, no cristiano, adventista, no adventista. Ven a Jesús. Y verás que cuando vienes a Jesús, todo aquel que viene a Jesús tendrá pan. Todo aquel que viene a Jesús será alimentado. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres paz? Ven a Jesús. ¿Quieres bendición para tu matrimonio? Ven a Jesús. ¿Quieres gozo? Ven a Jesús. ¿Quieres esperanza? Ven a Jesús. Todo aquel que viene a Jesús siempre será saciado. En esta noche queremos orar otra vez más por cada petición. No importa cuál sea la situación que estás enfrentando, en Jesús hay esperanza. Ahí donde estás, pon tu petición. Pon tu necesidad. Pon ahí lo que quieres que Jesús haga en tu vida. Si sea, a lo mejor trabajo, pon trabajo, salud, preocupación, ansiedad o algo personal, privado. Ponlo ahí, pon tu nombre y pon ahí personal. Queremos orar por ella, pero queremos que todo lo que están viendo hoy entiendan. Que a los pies de Jesús hay sanidad. A los pies de Jesús hay salvación. A los pies de Jesús hay poder. A los pies de Jesús hay esperanza. Pon ahí sus peticiones. Pon ahí tu necesidad. Pon ahí tu petición. Pon ahí tu pedido. No importa dónde estés. No importa dónde estás escuchando. No importa dónde estás viendo. Ahí donde estás, Dios también está ahí. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo. Gracias. Porque en ti hay esperanza. En esta noche, Señor, hay muchas personas que han puesto diferentes peticiones, diferentes necesidades. Pero la solución sigue siendo igual. La solución eres tú, Señor. Hoy venimos ante tus pies. Porque en tu presencia hay esperanza. En tu presencia hay sanidad. En tu presencia hay perdón de pecados. En tu presencia hay salvación. Hoy, Señor, responde a nuestro clamor. Hay gente sin trabajo. Hay gente enferma. Hay gente que ha perdido un ser querido. Hay gente en el hospital. Hay gente preocupada. Hay gente estresada. Hay gente con ansiedad. Hay gente con depresión. Hay gente que no puede dormir. Hay gente preocupada por el día de mañana. Hay gente que no sabe qué va a hacer. Señor, hoy, otra vez más, que puedas tú alimentar nuestra alma con paz y seguridad. Recordando que el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy. Que no nos olvidemos que en ti hay poder. Bendizo, Dios, a cada persona que está viendo. Y que podamos, Señor, en esta noche poner nuestras cargas ante tus pies. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, Dios te bendiga. Gracias por conectarte hoy. Y recuerden, compartan la transmisión. Dios te bendiga. Y le esperamos el sábado a las 9 y media. Y los martes siempre a las 8. Bendiciones. Hola, soy tu pastor Federico. Y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en el cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia. Y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8. Te esperamos. Estás invitado. Bendiciones. Bendiciones.